¡Suscríbete al canal! Bien, decía Siglar, si aprendes de tus fracasos, realmente no has fracasado. A ver, esto es una media verdad. O sea, cuando tú no llegas a tu meta, a lo mejor no es un fracaso total, pero esa enseñanza te cubre lo suficiente como para seguir el camino. Otra cosa es que no puedas seguir el camino. Y hay personas que, por desgracia, circunstancias de la vida, cosas que pasan, no pueden seguir el camino. Y eso es una auténtica faena. Pensad, por ejemplo, ahora mismo en cuántas personas ha expulsado el mercado, ha expulsado radicalmente, pues en cuatro operaciones tontas, en estas manipulaciones. Antes se hablaba en YouTube, en los comentarios, de algunas manipulaciones de las que ha habido. Es una faena, sí, cierto. Pero hay otra cosa por contra, ¿vale? Dice María Jesús Álava, en su libro La inutilidad del sufrimiento, del cual os voy a dejar por aquí el link, porque creo que puede valer la pena. Hay personas que lo pasan mal y que, bueno, pues psicológicamente necesitan ese aporte. Para eso, aparte de leer este libro, tienen un curso de psicología del training, con el cual voy a hacer con el profe un ten con ten, ¿vale? Porque creo que a mucha gente le puede venir bien y hay que seguir adelante y que dar paso, un paso detrás de otro y siempre hacia adelante. Y te dice María Jesús, cada instante de tu vida tiene sentido si aprendes de él. Y si lo haces, los siguientes instantes serán más sencillos. Entonces, creo que la frase anterior está totalmente completa con esta frase, que es fantástica, es maravillosa. Y fijaros lo que os digo, que podré no pensar como ella, pero su libro es bueno, creo que es bueno. Bueno, pues echarle un ojo, que yo creo que puede valer la pena. Y sobre todo creo que puede ayudar a mucha gente que se atasca, ¿no? Que se queda atascada en esos momentos de su vida, que, bueno, pues realmente el sufrimiento es necesario y no es necesario alargarlo tanto. Yo soy de la opinión de, bueno, evidentemente tienes un disgusto, lo pasas y a partir de ahí sigues caminando. El seguir caminando significa, evidentemente, no dejar atrás eso. Tienes que aprender de esa experiencia. Y hacer que los siguientes pasos sean más sencillos y buscar cuál es tu motivación. Y fijaros lo que os digo, podré ser un poco cabroncete, pero yo, una de mis grandes motivaciones, que en algunos momentos me han ayudado bastante, y que posiblemente en el futuro lo harán, porque eso depende un poco de cómo es cada uno, es la venganza. A lo largo de mi vida, gracias a Dios, gracias al karma, gracias a como cada uno lo quiera llamar, a mí me es indiferente, he tenido la oportunidad de ver a gente que me ha intentado putear y que ha intentado hacerme auténticas barbaridades, que no es tan plana ahora que os los cuente, por los suelos. Y más que veré, es decir, tengo que ver mucha más. Entonces, es una motivación. Dices, tú a mí me vas a joder, no sé, dos, tres, cuatro, cinco años, yo qué sé, de mi vida, más puteado, más machacado. Pero espérate, que la venganza se recibe en plato frío, y es súper satisfactoria, porque viene cuando menos te la esperas. Entonces, ¿habéis visto alguna vez una película que se titule El que pone la otra mejilla? Yo sí he visto una película que se titula Los Vengadores. ¡Ay! Y eso mola más. Será por algo, ¿no?, que la han hecho. En fin, vamos a lo importante. Y al final, da igual, lo importante es que tú te motives con lo que sea. Con lo que sea, y lo que a ti te motive y lo que a ti te mueva, para adelante. Eso es fantástico. Así que, venga, comenzamos. Pues eso, como dice mi niña, suscríbete y dale a la campanita, que seguramente será una de las cosas buenas que puedes hacer, bueno, pues por evitar algunos sufrimientos. Aunque yo genero bastante, porque estoy muy loco, muy loco, y a mí no me tienes que hacer caso. Siempre le voy a recordar lo mismo, ¿no?, tener en cuenta que estamos, estoy muy loco, pero es que la realidad es que estamos en un mercado que es complicado, que es duro, que puede hacer que pierdas todo tu dinero o parte de él, y esto es una realidad como un piano. No, es que mientras no venda, no pierdo. Ya, pero cuidado. Y podríamos ir a altcoins en ciclos anteriores, ¿vale? Una gran mayoría y se ha perdido. Y podríamos ir a bitcoin por trades mal hecho y muchísima gente ha perdido. Y podríamos ir al mercado tradicional, normal y corriente, y muchísima gente, la mayoría de la gente, pierde. ¿Vale? Entonces, tener siempre esto muy, muy presente. Es un mercado, este y el resto de mercados son mercados complicados y están creados para que el dinero pase de unas manos a otras. Y esas otras manos a las que va a pasar, primero, son manos duras, no sueltan, son manos pacientes. Y tres, importantísimas, no son como nosotros. Nosotros somos pobres, ellos son ricos. Con lo cual, no les duele como a nosotros. Nosotros tenemos la necesidad de, por desgracia, tenemos la fea costumbre de comer o intentar comer todos los días. ¿Vale? Entonces, tener eso siempre muy en cuenta. Bien, en cuanto al mercado de bitcoin, pues como no ha pasado nada, pues nos despedimos. Eh, que no, que no. Esperad un segundo, que vamos a dar unos detalles y unas peticiones que me habéis hecho en el canal. ¿Vale? Cuando tengas un algo en que quieras ver algo especial, tú dímelo, y yo encantado de la vida, pues lo haré. El TP1 positivo, el TP1 negativo nada, pero el TP1 positivo sí, casi, 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 casi hemos llegado. Ahí se ha quedado unos dólares. Y, bueno, de momento, bueno, la línea media sí ha llegado. Y está empezando a curvarse y el precio está a la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Pues que lo normal es que haga una pequeña corrección, algo totalmente lógico. ¿Y dónde pondría yo mi corrección? Pues como norma general, esto de doble techo más o menos que hizo aquí, de aquella manera, pues ahí más o menos en la zona de 20.975, pues podríamos ponerlo como, bueno, pues una paradinha, ¿vale? En cuatro horas. Puede venirse a la EMA 20, puede venirse inclusive a la 50, ¿vale? En un momento dado, depende de cómo vayan avanzando. Tener en cuenta que tenemos el gap, ¿vale? El gap que tenemos con el CME, los futuros del CME en 21.235. ¿Qué quiere decir esto? Que en la actualidad estamos, bueno, pues 200 dólares nada más, por encima, por encima del precio. O sea, que en algún momento irá a buscarlos. Pues como ya ha hecho a lo largo del día, ya ha ido a buscar esa zona por primera vez, una vez. Ahí hacemos su, bueno, ya cada uno hace ese gap trading, ¿no? Que decía en el vídeo de ayer, si no lo has visto. Pues bueno, por ahí atrás lo tienes, así que échale un ojo. Entonces, bueno, podemos apostar en que podemos caer y volver a subir. Bien, un pequeño detalle, ¿vale? Vamos a ponernos en diario, ¿por qué? Porque alguien me pidió ayer, era un alumno, que viésemos un poquito los patrones de Fibonacci, ¿vale? Fibonacci tiene tres patrones principales, en los cuales, en función del retroceso, así podemos esperar que sea el avance posterior. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo miro esta zona que hizo, vemos que tiene un retroceso, y yo mido, ¿vale? Yo mido esa zona. ¡Ping! Ahí lo tenemos. Vemos que el retroceso se ha ido, ¡Anda! A la línea verde. 0,38. Tenemos otro que va a 0,50, y tenemos otro que va un poquitito más abajo, a esta zona del Golden Pocket. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver primero qué pasa con el de la línea verde, luego con el de la línea azul, y luego con el de la línea blanca. ¿Cómo sería su proyección posterior, o cómo normalmente se comporta? Pues, que no tiene por qué cumplirse siempre, ¿vale? Pero son los patrones de Fibonacci, y bueno, es parte de algo que os enseña en el curso. Y como me lo has pedido, tus deseos son órdenes para mí. Bueno, pues yo mido del mínimo al máximo del precio, y yo tiro aquí mi línea. ¿Y qué hago? Esto lo catapulto a la zona donde se ha soportado el precio. ¿Vale? ¿Qué puedo esperar de un retroceso a la línea verde? ¡Bum! Pues esta catapulta. Aproximadamente, ¿vale? ¿Dónde nos manda esa catapulta? ¡Oh! ¡Oh my God! 22.588. Más o menos, aproximadamente, ¿vale? 22.600, ¿vale? A los máximos relativos anteriores. Lo cual luego, pues, si hacemos una zona en la cual los consolidamos, o un pequeño retroceso mayor, pues ya podríamos mirar el siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente patrón? Pues el siguiente patrón sería que, en vez de haber bajado a 0.38, hubiéramos bajado a la línea azul. Pues bueno, yo mediría del mínimo a la línea azul, y a partir de ahí diría, mmm, mi patrón, pues se va a ir más o menos a la zona del TP1. Aproximadamente, ¿vale? Y así sucesivamente, porque después tendría que medir la línea blanca, y vería que el patrón que yo proyecto es más o menos en la zona en la que nos hemos quedado o un pelín más abajo, ¿vale? Es decir, cuanto más mayor sea el retroceso, lo normal es que, a ver, y aquí tenemos que aplicar la lógica. Si yo tengo un retroceso mayor, necesito bajar más abajo a buscar dinerito, pues luego me va a costar más subir. Esto no siempre es así, evidentemente, ¿vale? Es un patrón que, bueno, pues en muchos casos funciona, y también podríamos aplicarle, ¿veis? Este retroceso que tenemos aquí. Si yo cojo mi fío y digo, de este retroceso, esta caída, ¿cuál puede ser el avance que haga el movimiento? Bueno, pues de este retroceso me está diciendo que coincide con este TP1. Increíble, cuando este TP1 no tiene nada que ver con este retroceso. Ya lo medimos el otro día. Podéis ir al vídeo de atrás y verlo. Anda, pues coincide, pues posiblemente, es bastante probable, ¿vale? Como decía yo ayer, que me equivocaba porque hoy no lo hemos hecho, pero bueno, ya lo haremos mañana. Llegar a ese TP1+, ese objetivo, ese como lo queráis llamar, ¿vale? TP es take profit, ¿vale? Toma de beneficios. Cada uno que lo ponga como quiera. A partir de aquí, bueno, pues esas son las tres. Y es la forma aproximada de medirlo. ¿Se tiene que cumplir? ¿100%? No, pero en un porcentaje bastante alto se suelen cumplir. Si eso va acompañado de que hemos roto una resistencia que es importantísima, ¿vale? Ya lo dije ayer, la media de 100. ¿Qué le hacía falta a esta media de 100 para que nos creiésemos este movimiento? Aparte de un volumen, un punch, confirmar hoy con otra vela verde, ya por encima, apertura y cierre, porque podríamos haber hecho una vela roja y no para abajo. Y no ha sido así. Al menos de momento, ahí está, ¿vale? Entonces, bueno, sábado, sabacete, bitcoin, tranquilete, ethereum, bueno, pues igual, más o menos, tranquilete. El total market manteniéndose en una zona, ¿vale? Y la dominancia de bitcoin rebotando. Entonces, ¿qué pasa si bitcoin sube? El total market sube. La dominancia sube. Y además sube con bastante claridad después de haber ido a una zona, bueno, en la que pueda hacer soporte. Esto no quiere decir que vaya y se ve para arriba ni mucho menos, porque de momento ha subido. Pues normalmente algunas altcoins van a haber sufrido contra bitcoin. Cuidado, ¿vale? Cuando se dice esto, se refiere siempre a las altcoins contra bitcoin. Ojo con este pequeño dato, porque hay gente que se piensa que no, las altcoins contra... No, no, si bitcoin sube contra el dólar, las altcoins van a subir contra el dólar. En fin. Bueno, cadena de la línea que tenemos marcada como una antigua soporte, que ahora mismo es una antigua resistencia de soporte. Vean, la hemos pasado, nos hemos apoyado. Pues a ver si quiere seguir. Se va por la media de 100. La teníamos aquí apuntada ayer. Pero me voy aquí a las peticiones que habéis hecho. ¿Vosotros pedir? ¿Qué es el vicio de pedir? ¿Estaba virtud de no dar? No, hombre, ya sabéis que yo os contesto a todos. Bueno, José González, que dice muy bien, el trading se basa en modelos probabilísticos. Se trata de buscar los más estables y aplicarlos a nuestro favor. Hay gente que no lo entiende. Bueno, no tenemos tampoco por qué saberlo todo ni por qué entenderlo todo, pero esta es la realidad. Y además, una cosa más potente, es decir, dentro de esos modelos probabilísticos, todavía, todavía, tenemos que afinar más. ¿Por qué? Porque no peleamos contra el mercado en sí, sino que peleamos contra el mercado, contra los manipuladores del mercado y contra nosotros mismos. O sea que tenemos un montón de cosas contra las que pelear. Y eso es una auténtica faena. Bueno, vamos a ir a un momentito a CoinMarketCap. ¿Por qué? Porque Javi, Javi Mato, nos ha preguntado que en Coinbase ha dejado de comerciar y sin previo aviso algunas monedas como Rarigobernance, RGT, UPI, y no sé hasta qué punto puede suceder esto dado que me quedo sin opción de comprar o vender estos productos. A ver, normalmente Coinbase te va a dar un periodo de tiempo para que tú eso lo transfieras a otro exchange en el cual puedas negociarlo. ¿Vale? Entonces, de momento, RGT. RGT. ¿Dónde estás? RGT. Con el web y con el web, RGT y su otro RGT. Pues bueno, Rari, vamos a verlo. Nos venimos aquí y nos venimos, dentro de las pestañas que tenemos, venimos a mercados. ¿Qué mercados soportan Rari? Rarimente. Pues tenemos en Shushiswap, Coinbase, que parece ser que lo ha quitado, y tenemos Bittrex, el cual, pues bueno, no tiene volumen tampoco. Yo no sé si ha pasado algo específicamente con el token en cuestión. No sé si aquí nos pueden decir alguna noticia, alguna cosa. Está un poquito por la mierda, pero poco a poco más. Es decir, bueno, no hay ni nada. No hay nada. Entonces quizás el mejor sitio donde ir es a la web que tengan, realizarles una pregunta y listo, pasa algo parecido. La otra era... Upi... 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 A ver, el Casper, es que antivirus... Eh... Pacatas... Upi... Pau to... Pau to call. Pau to call, que vale 0.026199. Tiene un gráfico, pues aquí, de aquella manera, un year, en one year, me he salido un poquito a tomar por culo. Pues esto es lo que os digo, ¿no? Que muchas veces, pues eso, esto nos va a pasar. Seguro. Segurísimo. Eh... Mercados. Ta-ta-ta. Uniswap, Wobi Global, Gate.io, Probit Global, Mexc, y bueno, Coinbase que ya... Caca de la vaca. Decimos, además, Coinbase Exchange, dice que 26, hace 26 horas, que no refresca, y es datos, eso es porque, claro, si lo ha quitado de encima, pues no va a refrescar datos. Bueno, pues lo que tienes que hacer es enviarlas a Wobi, a Gate, a cualquiera de los que quieres, o si tienes Uniswap, por Uniswap, y... ¡Vola, vuela! Sal corriendo, ¿vale? Bien, esto no solamente es para este mercado, esto vale para cualquier otro mercado que tengáis por ahí, un poquito chunguillo. ¿Qué más teníamos por aquí? Porque había cosas, bueno, Iván ha preguntado sobre el tema de hipotecas, que si llegaremos al 6% de Uribor, como están en Estados Unidos ahora mismo, en Estados Unidos están ya por encima del 7, pero, a ver, en Europa es más como se va a durar eso, pero creo que va a durar bastante, que sí que podemos llegar a tocarlo, va a hacer pupa a mucha gente, ahora mismo hay gente que no ha revisado todavía su hipoteca, que tiene un 0,2, por ejemplo, de diferencial, tal cual, porque claro, estaba en menos 0,5, le habían metido un diferencial de 0,7, y de menos 0,5, más 0,7, pues es 0,2, y en base a eso tenía su hipoteca. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, como le he contestado, los intereses del Banco Central Europeo están en el 2%, se prevé que en diciembre suban 0,75, ¿vale? Ya veremos si será 0,75, 0,50, eso no lo sabemos todavía, pero se prevé que es 0,75, porque está apretando mucho Estados Unidos. ¿Qué significa? Que el interés de base, el interés de base del BCE va a ser un 2,75. Si ahora mismo el Uribor está ya en 2,7, es decir, 0,7 por encima, y se nos va a 2,75, pues lo más probable es que a partir de ahí ya estemos bastante, bastante apretados, cercanos al 4,5, o perdón, al 3,5, 3,5 más el diferencial que tú tengas, un 0,6 vamos a poner, estamos hablando de un 4,1, una revisión de un 4,1 en una hipoteca que antes pagaba un 0,2 de una media de 150.000 euros, estamos hablando de 400 pavos prácticamente, 350, dependiendo también del momento en el que estés de la hipoteca, etcétera, etcétera. Entonces, ¡wala! ¡wala! Hay que... Ya lo veis hace meses, y yo a ver, preguntas, ¿qué es mejor? ¿Una hipoteca tipo fijo o una hipoteca a tipo variable? Bien, tenemos que ver el IPC, yo me iría, ¿vale? Para que no sea yo quien diga las cosas, yo me iría a ver el IPC de los últimos 20 años, como ha sido año tras año, y si yo tengo una hipoteca al 3%, fija, ya hay cada uno que vea lo que hay, ¿vale? Y... Y creo que poco más habría que hablar, ¿vale? Pues si yo tengo una hipoteca al 3% y tengo un IPC al 4%, le estoy ganando un 1%, se prevé que la próxima década va a ser muy jodida con el IPC, y el real, no lo que nos cuentan en las películas que nos cuentan, ¿vale? El real, que es bastante más alto de las películas que nos están contando. Ahora mismo una hipoteca que tienen a interés fijo al 2,5%, que hay unas cuantas, ¿vale? hechas. No quiero decir que vayan a probarte ahora una hipoteca al 2,5% porque lo du bastante. Lo ha costado para ganar, no está para perder, es un negocio, las cosas como son. Entonces, una hipoteca, alguien que tenga una hipoteca al 2,5%, teniendo un IPC al 10%, está sacándole un 7,5% cada recibo. Cuando baje ese IPC, porque bajará, cuando baje al 5%, ya veremos cuándo, de 2,5% al 5%, le estás sacando un 2,5% ese dinero. Y esto es así. No, es que, joder, no, no, no. Tu capacidad, cuando estás con un IPC al 5%, tu capacidad de pago, pierde ese 5% anual. Pero tu hipoteca te está pidiendo un 2,5%. Con lo cual, esto, aunque parezca que son cuentas que no van a ningún lado, que no, los cojones, ¿vale? Son cuentas muy, muy, muy interesantes. ¿Vale? Bueno, nadie me dice, la prisa mata, la paciencia paga. Ya os digo yo, que la paciencia paga. Esto es seguro. Pero bueno, hay gente que no tiene paciencia. Javi, otro Javi, Javi a secas. ¿Vale? Dice, bueno, es que no. ¿Te acuerdas de echarle un ojo a Ripple? Y además, Iván, que nos dice también, se van a dar pinta de narices. Bueno, pues vamos a ver cómo está Ripple. La verdad es que hace tiempo que no lo veo. Y esto es un error, hay que vigilarlo. Pero es que, son tantas cosas, tantos, tantos, tantos valores, tanto, que bueno, se vuelve loco. X, X, XRP, el X lo tengo, XRP, contra el USDT. Bueno, tuvimos un viernes apoteósico, evidentemente, está en una zona. Vamos a verlo. ¿Vale? Vamos a ir para atrás. Fue un soporte importante, un soporte importante, sin irnos más atrás, ¿vale? Porque podríamos ver cosas más interesantes, pero bueno, nos interesa entrar dentro de estos dos últimos años. Y esta zona que ha sido un soporte importante y que perdimos, que se ha retesteado una vez, dos veces, sin caer demasiado, ¿vale? Sin caer demasiado y ha ido al alza, pues no tiene mala pinta. ¿Qué pasa? Que si vemos en trades cortos, en una hora, pues bueno, se desgastó un poquito el RSI. Además, hay una cosa, ahí tenemos una divergencia bajista, ¿vale? Bueno, aquí subió, aquí se ha mantenido, entonces bueno, todavía tenemos margen, está ahí recuperando, ¿vale? Está cargando el tirachinas, como digo muchas veces. Está yendo para atrás para volver a enchufar. Eso es lo que parece. Luego ya veremos. Vamos a ver cómo está en cuatro horas, porque en cuatro horas, pues te cuesta. Fijaros que está subiendo también aquí, pim, 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 pim. En cuatro horas, tiene este punto máximo. ¿Vale? Y no tenemos todavía una divergencia bajista, hasta que no haga un nuevo máximo. Entonces, de momento, ¿qué es lo que yo creo que puede hacer? Porque te había, pues se ha desgastado un poquito, pues bueno, tiene que corregir un poco. Tenemos la zona de los 0,48, 0,49, ¿vale? 0,48 y medio. Más o menos, ¿vale? En diario. Perdón, en cuatro horas. En diario, en diario la cosa pinta bastante bien. Lo que pasa es que necesitamos que consolide en esta zona donde hizo estos dos techitos. ¿Vale? Entonces, que consolide aquí para que pueda ir, a ver, vamos a ponerle aquí a este señor, que no es una zona de soporte, eso lo fue en su día, sino que es una zona de resistencia. ¿Vale? Si consolida en esta zona, pues podremos pensar de los 0,70. Pero, de momento, nada más. ¿Qué pasa en un plazo medio, medio, medio semanal? Pues que hemos roto algo súper importante. Vamos a utilizar esta línea que está aquí, antigua. ¿Vale? Pues eso. ¿Sí? Está claro, ¿no? Ahora, ¿qué nos falta? Pues empezar a consolidar en vez de por debajo de 50, como está en estas zonas, por encima. Y esto hará que se consolide en semanal. Si pasa la medida de 50, podríamos pensar realmente en esos 0,7. Pero bueno, de momento estamos en 0,50. Si fuera esos 0,7 de donde estamos ahora mismo, estaríamos hablando aproximadamente de un 40% de subida, que no está nada mal. Y oye, de momento parece que pintan bastos si el mercado acompaña. Siempre con el permiso del mercado. Esto en cuanto a Ripple. ¿Y teníamos alguna cosa más? Dejádmelo en comentarios. Lo que queráis lo dejamos en comentarios. Y a lo mejor no te gusta lo que te digo. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que no esté de acuerdo. Eso es lo mejor. No estar de acuerdo. Y tener otra visión. Ah, vale. Y Alex, Alex, Alex. Alex. Matic. Lo tenía pendiente. ¿Dónde tenemos a Matic? Matic. Contra el USDT. Bueno, pues Matic, que tiene su rollo en semanal. Tres cuartas de lo mismo. ¿Vale? Tiene margen de sobra. Ha roto una línea de tendencia muy, muy clara. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? La rompió. Está trabajando ya por encima de 50, ¿vale? Esta semana. Le ha dado por empezar a trabajar por encima de 50. Vamos a diario. Porque es donde tenemos que empezar a ver cositas. Se ha desgastado mucho el RSI. Hay bastante Fomo con Matic. Siempre que estas altcoins de primer orden salen al alza, hay bastante Fomo. Pero yo lo que ahora esperaría sería una zona de consolidación justo en la parte superior de esta zona de soporte que hemos marcado. ¿Veis? Estos máximos que hay aquí. Con estos máximos, más o menos, una zona de 1,02, 1, ahí. ¿Vale? Debería de venir e intentar consolidarla si es que va a seguir. ¿Vale? Porque está súper desgastado. Esto no quiero decir que no va a subir más el RSI. Claro que puede subir más. Y este empezar hacía aquí dientes de sierra. Pero lo sano, lo que sería sano y lo que podríamos esperar y no pasaría absolutamente nada, inclusive una caída hasta la zona de los 0,97, 0,96. Y no pasaría absolutamente nada. No perdería nada. Decirías, joder, es que casi abraza esta vela. Ya, ya. Pero no es en una sola vela. ¿Vale? Y sobre todo que lo haga despacito. ¿Vale? De una forma muy correctiva para llegar aquí. Man. Y esperar otro retroceso. En cuanto al retroceso FIBO, imaginaos que desde aquí hasta aquí hacemos un retroceso y tiene un 0,38 cuando cae. Pues ya sabemos que podemos esperar que pegue un pepinazo. Si no, pues bueno, ya vamos a seguir viendo. Pero vamos a adaptarnos y cuidado, ¿vale? No nos volvamos locos con lo que nos está regalando el mercado. Que muchas veces el mercado nos regala muchas cosas al oído y de repente te mete una bofetada que te deja tieso. ¿Vale? Y lo que no queremos es quedarnos tieso. Porque mientras hay un contrato hay esperanza. Y ya sabéis que yo nunca le aconsejo a nadie que haga nada. Pero sí, por lo menos, si te formas un poquito y... Oye, pues porque esto está para divertirse, esto está para pasarlo bien y no para sufrir, ¿no? Como en el libro que os he puesto hoy. No estamos para sufrir. Esa es una realidad como un piano. En fin, si tenéis alguna cosita más me lo dejáis en comentarios y lo iremos viendo. Y si no, a pasar un buen fin de semana, que para eso estamos, que ya la me piro. Y como digo siempre, invertir como chacautela, guardar un poquitito de liquidez, por poca que sea. Para cuando vengan las oportunidades que vendrán y que la paciencia os acompañe. Que falta nos va a hacer, a pesar de que en este momento estemos un poco positivos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.